Con sus 300 kilogramos, la danta centroamericana es el herbívoro silvestre más grande de las zonas tropicales de América. Le llaman la arquitecta de los bosques tropicales, ya que mediante sus heces dispersa semillas y con ello ayuda a renovar la vegetación. Por ejemplo, la danta dispersa semillas de grandes árboles que, al crecer, van secuestrando carbono de la atmósfera y almacenándolo en su corteza. Por eso, en tiempos de cambio climático, las dantas cumplen un papel importante en los esfuerzos que realizan los países para mitigarlo. Lastimosamente, en Costa Rica esta especie sufre por la destrucción de su hábitat, la cacería y los atropellos en carretera. ¿Cómo podemos ayudar? Evitando la deforestación y denunciando la cacería, también siendo una persona conductora responsable. Asociación Costa Rica por Siempre, mediante fondos provenientes del primer canje de deuda por naturaleza entre Estados Unidos y Costa Rica, apoya una investigación científica en el área geográfica priorizada La Amistad, que incluye zonas cercanas al Parque Nacional Tapantí, Macizo de la Muerte, al Parque Nacional Chirripó, Parque Nacional Los Quetzales y zonas aledañas a la cordillera de Talamanca. Sin dantas perdemos a las arquitectas de los bosques y sin estos somos más vulnerables al cambio climático. ¿Qué decís? ¿Nos ayudas? Gracias. 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 Gracias.